¡Muchos años! ¡La querida y bella durmiente, Aurora! Y por último, pero no menos importante, viene la princesa más bella del reino, acompañada de su princesa favorita. Ellas son Cenicienta y Gaby. Una vuelta mágica y quédate al centro, princesa Gaby. Y dos, y una, y dos. ¡Una vuelta, princesa! ¡Eso es! Y hacia el otro lado. ¡Var y hacia el otro lado! ¡Var y hacia el otro lado! ¡Una vuelta! ¡Eso es, Gaby! ¡Y tú estás haciendo a tu mano! ¡Var y hacia el otro lado! ¡Var y hacia el otro lado! ¡Gracias!